¡Para! ¡Que bueno! ¡Tiene un poquito! ¡Uy! ¡Listo! ¡La carita! ¡Apúrate, acuérdate que se pasa el tiempo! ¿Como te fue con...? ¡Mal! ¿Como mal? ¡Guarda! ¡Yo te lo toqué o por eso! ¡No! ¡No tiene palo! ¡Música! ¡Eso! Un... Un, dos, tres... ¡Eso! De a ver... ¡Eso! ¡No tiene palo! ¡No tiene palo! ¡Vamos... ¡Más irá! ¡Guarda! ¡Apúrate, acuérdate! ¡Como mal! ¡No tiene palo! ¡Un ojo, no tiene palo! ¡En... ¡No tiene palo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Teva! ¡Eso! ¡Argita! Rubias de New York, fantasmas de percal Presten atención, se abierta un piano bar ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Yudas de Neón, amantes de Gardel Suena un bandoneo cerca del cabaret ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? ¿Será que encendí la luz de tu amor? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Los chicos tienen un lugar Donde viven esas cosas que asombran Las chicas tienen un lugar Donde ir a conversar ¡Au! Usa tu rubor Escoge tu disfraz Plumas de gorrio Sonrisa de Sosa Coloca vitrina al sur Reloca tiqui la luz La luz de tu amor ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! Me también Ale Destiny ¿Qué esperas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!